Fotógrafo no, fotógrafo no, político no, mecánico no, mecánico puede ser igual, actor, ¿me ve el actor no? Sí, actor, modelo agrónomo podría ser, que os quiero, es más viable en mi país, y uno que no quiere laburar, mira, todas las cosas que hay, Mago, soy muy malo, tenista, y Fiolo, no, Fiolo no está tan rida gente, por favor, guitarristas, no, no tengo, no tengo, verdulero podría ser, a ver, arquitecto, estaría bueno, pero hay que estudiar mucho, Mago, Mago está repetido, pero es muy difícil, Mago, no tengo mucho, profe de educación física podría ser también, ¿Cómo se? Acá, ¿quién es? Agujo Castillo 21, tiene que venir a buscar la camiseta, a ver, sabrón, A ver, güey, sí, va, Ahora, al frente, este es más con que está dando un buen, ¿Cómo se ha hecho? Tú, aquí, bien,